Tengo 25 años y mi profesión actual es consultor tecnológico en el departamento de CRM. ¿Qué has estudiado? Ingeniería biomédica. ¿Has realizado alguna especialización? No, después de la carrera he pensado que sería mejor involucrarme profesionalmente en la vida y ver lo que necesitaría, si hace falta o no un máster. ¿Por qué escogiste esta carrera? Era sobre todo la aplicabilidad de la carrera en sí, porque los conocimientos que adquirías, tanto médicos como ingenierías, los puedes usar después en la vida cotidiana. ¿Tu recorrido profesional? He empezado de prácticas en diferentes centros de investigación, en hospitales, cuando estaban en la carrera, pero he descubierto que el mundillo sanitario en sí tal vez no era lo más adecuado para mí o lo que buscaba en mi vida. Después me dediqué más a ver profesiones con más enfoque cara al público, cara al cliente, tener contactos con otras personas, otras entidades, que eso creo que se me daría mejor. O es lo que más se alineaba con mi objetivo profesional. Y luego busqué un trabajo de consultor de marketing, que realmente lo que hacías era segmentaciones de datos, búsquedas de clientes potenciales para una cierta firma o una cierta marca. Y actualmente estoy trabajando en una Big Four de consultor tecnológico. ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo el español, el catalán, el inglés y el chino. ¿Te costó conseguir tu trabajo actual? Realmente fui buscando por internet porque había visto que tal vez la profesión de consultor sea lo que más semejaba a lo que quería para mi vida profesional, al menos en esta etapa de mi vida. Y que sería más adquirir conocimientos diversos, de diferentes campos, un conocimiento más genérico y a la vez sin perder la rama técnica y todo lo que puedo aportar técnicamente a mi día a día. ¿Cómo fue el proceso de entrevista? Fue relativamente largo porque las Big Four tienen un protocolo de hacer entrevistas, tienen unas fechas establecidas y tenías que hacer un case study con un grupo de personas, con otros candidatos. Sí, fue un proceso realmente largo, pero al final iba paso a paso. ¿Qué crees que te hizo triunfar en la entrevista? Creo que realmente tienes que destacar que eres una persona que sabe comunicarse con otras personas, sabe trabajar en equipo, sobre todo esto se demostraba en los case studies, donde tenías que resolver un problema con varios compañeros y diferentes candidatos y ahí la competitividad está bien vista, pero es verdad que es más valorado, pues está mejor valorado que seáis personas que podéis colaborar para sacar adelante el problema. ¿Qué haces en tu día a día? Realmente lo que hacemos nosotros es, primero hacemos una toma de requerimientos por parte de los clientes que pueden proceder de diferentes campos. En mi caso era más farmacéutico-sanitario, clínico también, pero luego también había diferentes campos como puede ser hostelero, sector de consumo, etc. Realmente se puede resumir en que implementamos sistemas para clientes, en este caso, y nos piden, por ejemplo, tuvimos un proyecto de hospital donde digitalizamos todo el sistema de informes que tenían, pues esta es una de las ramas. También construimos a base de SAP o Salesforce sistemas de CRM, que serían Customer Relationship Management, donde ayudas al negocio a comunicarse con sus clientes, a hacerlo más efectivo. ¿Te gusta lo que haces? Actualmente sí, porque estoy viendo cómo funcionan diferentes negocios de diferentes campos. Creo que eso beneficia mucho, sobre todo cuando eres joven y que te permite ver más diversidad. ¿Qué te esperabas de tu trabajo? Lo que me esperaba eran largas horas, muchas horas extras, y aunque se ha cumplido, es un trabajo que realmente le dedicas muchas horas, estás mucho tiempo en ello, es una parte importante de tu vida, pero espero que todo lo que ofreces a la empresa lo recuperes de alguna forma, por experiencia, conocimientos, etc. ¿Es usual que hagáis horas extras? Depende, hay días que con 30 minutos ya estás, eso ni son horas extras, pero a veces puedes estar hasta las 10, 10 y media, 11, 12, no he tenido casos muy exagerados de hasta las tantas de la mañana, pero he escuchado casos de que sí que pasaron. ¿Consejos para los jóvenes? Realmente les daría un consejo en plan de ver sus virtudes y qué fortalezas tienen, porque todo el mundo tiene al fin y al cabo un punto, un factor o un ámbito que se les da mejor, y creo que deberían buscar esa parte y a ver si lo pueden dedicar profesionalmente hablando. ¿Cuál sería tu plan de futuro? Creo que de momento seguiré trabajando en la empresa actual, de momento estoy muy cómodo en todo lo que estoy haciendo, mis compañeros, el equipo, pero sí, en el futuro me gustaría también ser un líder de un proyecto o gestionar por mi propia cuenta proyectos, etc. ¿Rango salarial de tu profesión? Iríamos de 24 a 35, es un rango bastante grande, pero depende de muchos factores. ¿De qué factores depende? De experiencia, de conocimientos previos, certificaciones, todo esto. ¿Cuánto podría cobrar un señor? Difícil para mí porque desconozco su rango salarial.